Suscríbete a mi canal, Ale La Grasa y el de Quiqueyita, síguenos en Instagram, Ale La Grasa y arroba Quiqueyita, que vienen buenas rifas, vienen dos tablets, un iPhone 12 y 100 dólares en efectivo. Vamos, suscríbete, comparte con todos y activa la campanita y suscríbete a esos dos canales y síguenos en Instagram. Bendiciones. Por fin te di nada, te invítame al programa. Tú sabes que yo grabé un dembow ahí. Apóyame, viejito. Hablamos de eso después. Te llamé para que te gane un par de pesos. Te tengo un trabajo. Yo te dije a ti que yo revisé de arriba abajo el celular de Alessandra. Ya no tiene video porno. No, 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 no. Real, real. Quiero que le dé piso a Ale La Grasa. Ey, pero tú no debes decirme vaina así delante del doctor. Tú sabes que él es un tecachi. Y sale un video del doctor diciendo ¿Por qué a lo foco que mandó a matarle la grasa? Él no va a decir nada. Tú sabes que ya él ni habla en el programa. Ya él consiguió fama y par de pesos. Este tigre está desubicado, matando piles menores. Oye lo que hay. Ale La Grasa me entró a golpe aquí, en mi propio programa. Secuestró al alfa y acaba de secuestrar a Daddy Yankee. Ah, te apuesto que lo encontré en el capotillo comiendo Yankeeque. Winchete enfermo con los Yankeeque. Tato, yo lo voy a ubicar. Y cualquier vaina te aviso. Hablando de todo, es verdad que he financiado el Bugatti. Ya yo escribí el primer tema. Vamos a grabar con el alfa. Ah, tato, tato. Tenemos que buscar un productor bueno, ¿eh? ¿Cómo que un productor bueno produce tú? ¿Cómo que yo lo produca? ¿Tú estás loco? Yo no sé producir. ¿Cómo que tú no sabes producir? Si tú tienes tu estudio. Además me cobraste cinco temas. Ah, no, loco. Lo que pasa es que yo tumbo la gente así. Y como yo me puse DJ bajo, empezaron los tigres en el barrio a ofrecerme cuartos y que por producirle los temas. Y ya tú sabes, me liquidaba. Y contigo me liquidé también. Tato, ya yo sé a qué productor vamos a involucrar en este caso. Manito, tú tienes que hacerte par de dembow duro como el alfa. Pero si no le ha funcionado al alfa el dembow. Coño, niño, tú se hablas mierda. Pero si acabas de comprar un Bugatti de 200 millones de pesos, ¿cómo que no le ha resultado? Y acaba de tirar un disco con Farruko durísimo. ¿Verdad, mi loco? Esa música no está de tiempo, pana mío. ¿Qué hablo? ¿Cómo que no está de tiempo? Deje de ser tan hater. Y respeto para el alfa, que tú sabes que yo te respeto y todo a mi brother, pero... Ah, lambón. En verdad, te voy a la luz. Los boricuas graban con el alfa porque ellos están... que les gusta estar fríos aquí y son humildes y ese es el único puente. La única gente que tiene sacones para grabar es el alfa. Cállese, mamá. No te doy cuenta ni variando. Entonces, tú me vas a grabar dos temas. Uno con el alfa y otro con Daddy Yankee. Ey, viejito, no tiene que ponerte así. Bájale dos, ¿o qué fue? Pero tú estás loco, ¿cuál es la grasa? Bien, cole, bien. No te pongas así. Escúzame, loco, es que a mí me han hecho tanta palomería que ya yo estoy dañado. Lo primero que pienso es problema. ¿Qué es lo que? ¿A quién es que se le va a dar problema, manita? Llegó el Tiger. Ay, no, Tali, perdóname, que, 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 que saber, que, que yo te robé la, la Bayer fue sin querer. Yo no quería, fue Julio en la calle que me computó pa' eso, ay. ¿De qué que tú hablas, manita? Coño, Tali, ¿cuánto tiempo tenías sin verte? Mira, vamos a hacer un tema juntos. Ya tengo al alfa y a Daddy Yankee contigo. El álbum va a coger el verdadero sazón. Tú, Tali, es bacano, grabar con uno sin tener que secuestrarlo. Eso se llama un tigre de verdad. Lo mejor fue que no se acordó del tumbe que yo le di. Coño, Palomón, tú fuiste el que me robó la vaina y me tiró a los federales atrás. No, no, no. El que llamó a los federales fue Mesías. Yo te voy a dar Mesías. Suscríbete a mi canal, Ale La Grasa y el de Quiqueyita. Síguenos en Instagram, Ale La Grasa y Arroba Quiqueyita. Que vienen buenas rifas, vienen dos tablets, un iPhone 12 y siéndolas en efectivo. Vamos, suscríbete, comparte con todos y activa la campanita. Y suscríbete a esos dos canales y síguenos en Instagram. Bendiciones. Bendiciones.